Muy buenas tardes, queridos amigos Dios está aquí, aleluya Aquí, aquí Qué fly Por Dios Bueno, seguimos hablando de este despertar de los jóvenes Sexual A la sexualidad Creo que Tenemos que invitar a Pausen La cosa sexual Tenemos que invitar a Pausen Pero Gohan, ¿qué haces con ese plátano? Gohan, no eres muy joven para ese tipo de cosas Vamos, Bulma, dejadlo, dejadlo Oh, sí Oh, Krilin ¿Qué haces, Krilin? No me toques ahí, Krilin Krilin, sí Dame la leche de la vida en la cara Bueno, eso es una pequeña regalación Un fragmento que estamos haciendo de nuestra nueva obra Con bolseta hentai Yo Aló Adiós, Shongoanda Shongoanda, me gustaría que me partieras el culo Bueno, pero después de las nueve, coño Nos vemos mañana, Son Goku A la misma hora, caña Joder Maestro Mutenroy Los que están haciendo el amor Los que están haciendo el amor mientras nos escuchan Oh, sí, Son Wanda Entrégate, Krilin Krilin, no, no, Krilin ¿Por qué me estás mostrando ese dragón, Krilin? Vamos, Goku Son Goku Entregaos, entregaos Son Goku Pásame las bolas del dragón Son Goku, invita a Vegetta y denme como bombo en fiesta Con nuestra interpretación de Dragon Ball X Pero en versión... No, Dragon Ball X, sí No, no, no Acá lo pidieron en versión... Ya, para estar acorde Ok Aquí vamos, eh Acción Ah, pero que... No ¿Qué pasa, Son Goku, anda? Son Goku Son Goku, sí Ese pantaloncillo que tienes me vuelve loco Oh, ¿te excita? Ah, sí, Krilin Krilin, ¿qué haces con ese pene? Déjame Déjame Estoy trabajando y estoy peleando por vosotros Ah, sí Tengo la cara de Bulma completamente excitada Sí Hoy los pantalones en este momento me están quedando cortos y apretadítidos Apretadítidos Son Goku, sí Son Goku Son Wanda Lájame la leche de la vida en mi cara Buenas noches Entregaos, entregaos ¿Vamos? Vamos con Son Wanda Hola, Son Goku Hola, ¿cómo estás? Son Goku, quiero hacer una marcha ¿Contra quién? Una marcha para que me puedan penetrar por el anda Bola de dragón ¿Las bolas de dragón? Las bolas del dragón ¿Pero por qué te apetece? Son Goku, ¿estás por ahí? ¿Por qué te apetece? Ah, Son Goku, sí Son Goku Vamos, entregaos, entregaos Son Goku, sigue así Oh, qué maravilloso Se ha incluido Krilin Krilin me está mostrando su miembro Oh, me gusta tu culo Oh, sí, Krilin Vamos Dame la leche de la vida en mi cara Déjame nalguear Ya No, era el otro Era la otra que te mandé Esa es la... No, todavía no es Esta era Son Goku Dime Son Goku, mira lo que tengo bajo mi pantalón A ver Oh, me apetece Son Wanda, no estés mirando esto Pero es que me gusta, coño Se ha metido Krilin Oh, invitaos Krilin está penetrando sin mi autorización Oh, pero es que tu culo es maravilloso Vamos, entregaos Oh, Son Goku Son Goku, ¿por qué estás haciendo eso con tu... No Suéltame la polla Y pelea como hombre Vamos Soltáos la polla Saca esa polla gigante de mi cara Vegetta Insecto Eres un insecto Vamos Así no te... Pelea No se pelea No se pelea Oh, sí, Krilin Has tirado la leche de la vida en mi cara Vamos Pelea como un ser humano Bulma, ¿qué haces? Basta Te javas los calzoncillos Muchas gracias Genny from the block 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 ¿Pero qué? ¿Quería más Kuma que Jennifer Lopez? Jennifer Lopez en el Nissan 370Z Durmiendo A pata abierta ¡Pongámonos serios!